Buenos días a todos. Por favor necesito que entren y compartan porque les quiero dar algo que ya se ha dicho muchas veces, pero que veo que no tiene mucha importancia al parecer. Y quiero hacer un comunicado a personas, a esos hermanos que tenemos aquí en la lucha por la libertad de Cuba. Quiero hacer un llamado a la conciencia, que es bastante desgarrador, así lo voy a llamar, es bastante desgarrador que alguien dentro de Cuba tenga que hacerlo. Pero es la esencia del hombre que soy, es la esencia del sentimiento y de la convicción por la libertad. Y por siempre mi mensaje de aflicción y de ayuda a los que verdaderamente necesitan ahora de todo el apoyo de todos los hermanos. Voy a esperar un poco a que se desconecten, díganme si se escucha, díganme si me pueden ver, porque a mí siempre me están interfiriendo casi todos mis videos en vivo. Gracias a esos hermanos que ahora se están manifestando allá en el exilio, por los presos políticos. Gracias porque no se desenfocan de lo que realmente importa, por lo que realmente es necesario, que es la libertad de los presos. De esas personas, al igual que yo, que salimos en ese 11 de julio, el que pudo salir porque a mí no me permitieron salir. Porque esos hermanos están presos por la libertad de todos. Esos hermanos están presos por la libertad de todos. Y ahora es el momento de mostrar empatía. Porque hay una familia muy valerosa, de hecho el orgullo de toda la oposición dentro de Cuba, que se llama familia Miranda Leiva, que necesitan de toda nuestra solidaridad y de todo nuestro apoyo. Unas personas que no tienen ni dónde vivir, que la dictadura les destruyó su hogar. Con vandalismo, que es como ellos siempre atacan. Fueron desalojados de su propia vivienda. Y ahora están viviendo humillados en una institución estatal. Y reprimidos allí, sin comer, sin tener servicio de agua, sin nada. Y es desgarrador que yo, una persona que está a punto de entrar a prisión nuevamente, por continuar su activismo, tenga que estar al lado. Pero lo hago no solamente por ellos, lo he hecho aquí por todo el mundo. Por todos los familiares de los presos, desde que salí de prisión, aún con amenazas de prisión, he seguido mi activismo y no he frenado. ¿Por qué no me voy a rendir? No voy a claudicar. Pero cada vez que veo actos inhumanos como este, es muy difícil que yo no exprese lo que siento. Y me voy a desohar. Señores, como dicen en la Biblia, todo tiene su tiempo debajo del sol. Hoy es 20 de mayo. Se han hecho varias convocatorias para salir a las calles a reclamar la libertad soñada, a que personas se unan. He visto también que hay muchos hermanos que han sido sitiados, que los ha visitado la policía, que los ha visitado la seguridad del Estado, por tal de que, bueno, se temen. Ellos tienen mucho miedo, ¿ok?, a la reacción que pongamos a tener nosotros, las personas que estamos preparadas y que tenemos un poco de conciencia política. Pero ahora ya no es momento solamente de estar en que si la diosa dio un concierto y que si se lo cancelaron, no es momento de estar pensando en lo que respecta a lo de Buena Fe. Mira, Buena Fe hizo un concierto y esas personas de allá, en España, agredieron físicamente al doctor Lucio Enriquez Novarse y al doctor Emilio Arteaga. Bien, entonces merecen que le cancelen, no ahí en España, sino en cualquier parte del mundo. Pero no quiero referirme a eso. Los Miranda Leyva, la familia valerosa Miranda Leyva, el orgullo de la disidencia cubana. Personas que aún así, con esa forma de vivir que están viviendo, esas personas nunca se han rendido. Esas personas, les quiero recordar, esa familia guerrida y valiente, nunca abandonaron a Ferrer. Nunca abandonaron a Ferrer. En todo lo que el compañero y el gran hermano José Daniel Ferrer García promovía dentro de Cuba, alguna protesta pacífica, los Miranda Leyva estaban allí. Los Miranda Leyva nunca se han rendido. Miren el valor que tienen esa gente dentro de una institución estatal. Sabiendo que existe una dictadura, esa gente con carteles, PCC, asesinos. Qué valor, qué coraje, de verdad que sí. Es tiempo de darle visualización. Se los pido a todos los hermanos, gracias a los que están entrando a la directa, gracias por sus comentarios. Son una verdadera familia. Hermanos, me sale del corazón decirles que prefiero morir del lado de ustedes que con 100.000 ejércitos. Ojalá yo tuviera una familia tan valiente como ustedes. De verdad que sí. Porque son unas personas que son creyentes en Cristo. Que siempre están escuchando su mensaje. Que nunca se han rendido. Y por eso Cristo no los va a abandonar. Por eso el Señor va a hacer su obra sobre ustedes. Y el Señor está allí con ustedes. Porque el Señor nunca nos abandona. Nosotros abandonamos a Cristo. Nosotros somos los que nos olvidamos de su enseñanza. Nosotros somos los que olvidamos de su amor todo lo que nos enseñó. Nosotros abandonamos a Dios. Él nunca nos abandona. Y es por eso que el pueblo de Cuba sufre de tanta miseria y de tanta hambre. Porque no se arrepiente. Esa familia ahora en estos momentos. Hay dos integrantes allí. Que son mujeres. Y una tiene dos niños. Y están siendo amenazadas con quitarle a los niños. Con sacarlos de ahí a la fuerza. De ese lugar. Por las protestas que están haciendo. Personas que han pasado. Han hecho huelgas de hambre. Personas que son el orgullo de toda la disidencia en Cuba. Y simplemente veo que hay mucha antipatía. Y mucha gente no hace nada por ello. Es necesario hacer ahora por ello. Si no se logró nada el 20 de mayo aquí en Cuba. Pues por lo menos denle visualización a esa familia. Que se ha batido en la caliente. No en la caliente. Por decir que están dentro de Cuba. Bajo las garras de la dictadura. Bajo las garras de la dictadura. Sí. En normas de impunidad. Bendiciones. Gracias a Dios de la costa. Gracias a Dios de la costa. Porque tú también siempre has apoyado a nuestros hermanos José Daniel Ferrer. Entonces las personas aquí se piensa así. El cubano tiene la mentalidad bastante podrida y retorcida. Que si no te conozco no tengo que hacer nada por ti. ¿Por qué mi hermano? A ver dime por qué. Yo no conozco ninguno de esas personas. Pero esas personas tienen el mismo sentimiento de libertad que tengo yo. Esas personas han sido presos políticos como yo lo fui. Esas personas se han inmolado por ti. Aún sin conocerte también. Pero lo hacen porque quieren una Cuba libre. Porque quieren que se elimine la dictadura. No solamente lo están haciendo por ellos. Cuando ven una protesta que ellos hagan. La hacen por todo el mundo. Es en general. Es en general. Ni yo tengo el coraje que tienen esas personas. Ni yo lo tengo. Y los reconozco en público. Mi apoyo total para esas familias, señores. Vamos a compartir. A los influencers. Que hacen un excelente trabajo. Es necesario que le den visualización. A esas familias ahora. Esa familia. Ahora. Es lo que es verdaderamente importante. Es importante. He visto que a él también. Citaron al Gato. Ahora hablando Ramírez Cutiño. Sí, porque yo estoy en todas. Yo estoy en todas. Porque son mis hermanos. Y están peleando igual que yo. De una forma u otra. Cada cual tiene su método de lucha. Y es respetable. Pero son hermanos. Que son reprimidos también. Entonces, ¿qué sería yo si no me preocupara por ellos también? Y solo mirara hacia mí. Entonces, ¿en qué me convertiría yo? Si solamente me importaría yo. Y no me importara lo que las personas sienten. Por el que pasa hambre. Porque yo no paso hambre. Entonces, el otro no me interesa si pasa hambre. No, así no es. Ese no es el camino. Ese no es el camino. El camino es la unidad. La unidad es lo que crea. La libertad. Es la unidad lo que crea la libertad. Y para muchos de los que supieron mi activismo dentro de la prisión. Yo me metí en problemas que no eran míos. Pero, ¿por qué lo hacía? Dentro de la prisión. Porque no me gustaría ver a un hermano sufrir. Porque yo también me pongo en su lugar. Y si yo estuviese en su lugar. A mí no me importa que no me defienda. A mí me importa hacerlo yo. Bien. Y siempre Cristo. Siempre Dios. Por delante de todo. Pueblo. Acabas de arrepentirte ante el Señor. Pídele perdón a Dios. Para que Él te pueda asistir. Porque entonces, ¿cómo? Él puede ayudarnos a nosotros. Si tanto fue negado. Si la fe fue perseguida. Si tanto por la misma culpa de Fidel Castro aquí. Fue el que negó la creencia en Cristo. Entonces arrepiéntete. Es tiempo, pueblo de Urguín. Que den su apoyo a esa familia. Que ha peleado también por ustedes. Sin conocerlos también. Es el momento de generar. Por fin. La unidad. No solamente de las personas. Sino en el corazón. Los corazones todos tienen que latir al mismo tiempo. Porque todos aquí tenemos carencias y tenemos necesidades. Nosotros no estamos exonerados de pasar hambre. Nosotros estamos en el mismo plano. En el mismo plano. Entonces, otra cosa que quiero decir. Familias como Miranda Leyva, reprimidas así, necesitan verdaderamente apoyo y ayuda. Tanto nacional como internacional. Se necesita que las personas que tengan conocimiento de política. Que tengan conocimiento de ley. Todas las personas que se aflijan. Que se sientan identificados con la causa de la libertad. Le den su apoyo. Le den su apoyo también. Porque ya el de Cristo lo tiene. Porque Dios siempre está con ellos. Y mientras caminemos por el sendero de los valles. En la oscuridad de la muerte. Yo no sé con mis palabras. Nunca estaremos solos. Porque Cristo está allí presente. Siempre está presente. En toda nuestra buena obra. Es el Señor el que hace e intercede sobre nosotros. Él mira los corazones. Y en el corazón de esas personas ahora está Dios. Y si ustedes se hacen a un lado. Es como negar a Cristo. Es como negar a Dios. Porque esas personas que hay ahí. Son hermanos en Cristo. Son hermanos en Cristo. Todo cristiano que me esté escuchando. Tanto unido a la causa. Como que no esté unido a la causa. Es momento. Que se levante la iglesia de Cuba. Dentro de Cuba. Nuevamente. Porque esas personas que hay ahí. Son como David. Son valientes. Que luchan contra un monstruo. Contra un gigante goleá. Y el gigante goleá. Tiene que entonces acudir. A las amenazas. A la violencia. Al mal. Simplemente porque no pueden. Con David. Es mi llamado señores. Que se comparta esto. Que le llegue a cualquier influencer. Que no es momento. De estar desvinculado. Entretenido en otras cosas. Es momento de dar apoyo a esa familia. Si el 20 de mayo llegó a Cuba. Y no pasó nada. Pues es momento. Que esa familia sienta verdaderamente. Que están apoyados. Por los hombres. Por los hombres. Por sus hermanos. Y tengo que hacerlo yo. Aquí en mi casa. Como siempre he hecho. Y siempre va a ser mi mensaje. Libertad para los presos políticos. Libertad para mi hermano. De calza Luis Mario Nídez Hernández. Libertad para todos los presos. Políticos. Cubanos. Libertad para las familias. Cubanas. Ese siempre va a ser mi mensaje. Lo transmito como sea. Lo mismo que en videos en vivo. Que en videos normales. Que en poemas. En lo que sea. Porque como José Martí. También tengo métodos de luchar. Y Dios me dio. El don de la sabiduría. Y la inteligencia. Para llevar a cabo mi lucha. Pero mi lucha no es mía. Mi lucha es de todo el mundo. Porque yo lucho tanto. Como los que están dentro. Como los que están fuera. Me dicen que es Adairis Miranda Leiva. Sí. Adairis Miranda Leiva. Gracias Rosana. Es la que es la mamá de los dos niñitos. Niñito que tiene problemas. Viste. Niño que tiene problemas. O que es muy triste. Y bastante desgarrador. Que niños de tan corta edad. Tenga que ver todas esas atrocidades. Que se están cometiendo con sus familias. Donde hay una señora mayor enferma. Del corazón. Escuchen bien. Porque lo estoy diciendo bien claro. La mamá de Fidel Manuel Batista Leiva. Lo voy a decir con nombres y apellidos. Porque yo tengo bastante retentiva para nombres. Adairis Miranda Leiva. Y Adairis Miranda Leiva. Esa señora. Está enferma del corazón. Y si a los hijos los meten presos. ¿Qué se hace esa señora? Si le quitan los niños. Como me he enterado que los han amenazado hasta de encerrar los niños en prisiones juveniles. ¿Qué has tomado en humanos? Necesitamos señores. Que les den apoyo a esas personas. Gracias a todos los que han compartido en la directa. Gracias a todos los que entraron. A ti Ernesto. Amanda. Roxana. Gracias Ernesto. Sí, yo soy un guerrero. Pero es la fuerza de ustedes que me hace ser guerrero a mí. Y es Dios orando en mí que me hace ser guerrero y que permite que no me rinda. Gracias. Gracias mi Dice. Saludos para ti también. Era necesario hacer esto porque verdaderamente esas personas están ahora en estos momentos. Necesitadas de todo. De todos. Nos necesitan a todo el mundo. Todo aquel que se considere opositor a mí. Tiene que hacer eso. Visible. Todo el que se considere verdaderamente enemigo de la dictadura. Castro Canel. Tiene que hacerlo visible. Es el momento. Hay solamente dos días que no podemos hacer nada. Es ayer y mañana. Hoy es el momento de hacer. Como la película que vi ayer. Se vive un día a la vez. Y si hoy no haces nada. Pues entonces que esperarás mañana. Y no podemos ubicarnos en lo que hicimos ayer. Lo de ayer ya pasó. Es el momento ahora. Hoy. Hoy es el momento. Es el momento. De mostrar solidaridad con los familiares de los presos. Porque esos presos. Están presos. Por defender a ti cubanos. Dentro. Y fuera. Porque no se nos puede olvidar también. Que hay muchos hermanos. Que han tenido que escapar. No es irse del país. Es escapar. De la dictadura. Y han dejado aquí. Hijos. Abuelos. Padres. Hermanos. Amigos. Por tal de escapar. De esta dictadura. Y entonces también ahora. Me desayuno. Por la mañana. Que el hijo de la represora. Que los tiene a los mirandaleibas ahí. Acosados. Que los tienen ahí. En total. Pauperrimas condiciones. Están en el exilio. Entonces como tú puedes entender. Que personas que necesiten verdaderamente. Salir del país. Porque por pensar diferente. Es reprimido. Es amenazado. Es sitiado. Es vigilado. A mí me persiguen a tiempo completo. Y he dado pruebas de eso. Y yo salgo a la calle con miedo. Claro que salgo a la calle con miedo. Porque el miedo existe. Y el miedo sí existe. Pero realmente. ¿Por qué le permitimos a que entren represores allá? Y a personas que verdaderamente necesitan. Porque están escapando de un yugo opresor. De una tiranía fascista. Porque así los llamo yo. No comunistas. Los llamo fascistas. Porque comunismo y fascismo. Son hermanos y se dan la mano. Métodos fascistas que se utilizan aquí. Destrucción. Integridad física. E integridad también mental. Porque yo también he sufrido muchas, muchas torturas. Y Luis Mario. Mi hermano de causa. Tiene 15 métodos de tortura. Es el número 11. En el expediente. En la Organización de Naciones Unidas. Somos presos políticos. Presos de conciencia. Personas que no solamente. Decimos lo que sentimos. Sino que tenemos la verdad. En la palabra. Y la palabra. Tiene poder. Y es el poder de la palabra. Pero no soy yo hablando. Es Cristo orando en mí. Para que les hable. Y les permite ese mensaje a ustedes. Vamos a dejar un poco la antipatía. Y vamos a ser empáticos. Vamos a ponernos a Dios en el corazón. Y mirar a esas familias ahora. Que están necesitadas verdaderamente. La lucha es por todos los cubanos. Dentro y fuera. Si lo es. Así es Amanda. Hay que pedir una Cuba para Cristo. Señores. Porque Él es el único que tiene el poder verdadero. Es el único Dios. Y es un Dios bueno. Omnipotente. Omnipresente. Y todopoderoso. Por el poder de Cristo. No hay ningún poder del hombre que sobrepase. Pero hasta que las personas no se concienticen. De que es Cristo el que tiene el poder. Pues seguiremos siendo esclavos. Dentro. Y fuera de Cuba. Y es mi mensaje para esos que viven fuera. Que no van a hacer nada por la libertad. Por tal de venir aquí a Cuba. A alquilar un tour. Para burlarse de la necesidad. De una muchacha nueva. Que tenga que prostituirse. Porque la prostitución aquí. No es como en otro país. La prostitución es un fenómeno social. Es un fenómeno social. Porque es una madre. O una muchacha. Que no tiene ropa. Que no tiene que comer. Que tal vez tiene una mamá enferma. O un abuelo. Y entonces tiene que dar una vía. De escape. Y hacer esas cosas. Entonces cubano. Que está fuera. No te da vergüenza. Hacer esas cosas. No te da vergüenza. Hacerte cómplice. De una dictadura. De una tiranía fascista. Por tal de venir aquí a Cuba. A especular. Porque no es ni impresión. Es especulación. Y que consigues tú con eso. Degradarte más en espíritu. Eso es lo que estás consiguiendo tú. Eso es lo que estás consiguiendo tú. Y yo tengo la verdad. Y la verdad molesta. Y yo sé que a muchas personas. Que no les va a gustar. Lo que yo les estoy hablando. Pero es que yo hago mis videos. Y eso es libertad de opinión. Aquí cada cual hace lo que sea. Porque es lo que significa libertad. Es lo que significa libertad. Y yo soy libre. Y soy libre de decir lo que yo quiera. Cuando yo quiera. A la hora que quiera. Y como yo desee decir las cosas. Pero es verdaderamente. Es mucha complicidad. Con el régimen. Dentro. Y fuera. Mucha complicidad hay. No existe bloqueo. No existe nada. Porque yo he visto. Que hay muchas. Empresas. Agencias. Allá en el exilio. Que son de la dictadura. Entonces. ¿Dónde está el bloqueo? Si se comerse. Si se negocia. ¿Dónde existe el bloqueo? El bloqueo cubano solo existe en tu mente. Y eso es un logro del castrismo. Ese es el principal bloqueo. Entonces ya no es culpa de la dictadura. Ya es culpa tuya misma. Que no luchas por ser libre. Ya no es culpa de la dictadura. Porque ya tú sabes que en Cuba hay dictadura. Tú sabes que en Cuba hay más de mil presos políticos. Tú sabes que en Cuba hay hambre. Tú sabes que en Cuba hay miseria. Tú sabes en Cuba porque tú lo vives. Es una realidad que tú vives. No es una cosa que nadie te está pintando. Ni que es una pantomima. Ni que es un invento. Como te dicen ahí en los medios de información. Que lo que hacen es desvincularte. Entonces. Ponerte a hacer una cola para que tú compres algo de comer. Para que no te sitúes en lo que verdaderamente necesitas saber. Y es importante para ti. Entonces la culpa ya no es de la dictadura. La culpa es tuya. Por lo cubano más bien. No puede compartir en grupo. Bueno. ¿Qué vas a hacer? Señores. S.O.S. Familia Miranda Leyva. S.O.S. Cuba. S.O.S. Los presos políticos. S.O.S. Los disidentes políticos. S.O.S. El pueblo de Cuba completamente. Cuba es una dictadura. Cuba es una tiranía. Cuba es un narcoestado fascista. Y lo digo en la cara. Alguien sea. Ese es como verdaderamente hay que hablar. No vamos a dibujar. No vamos a hacernos lo que hay que el gobierno que nos gobierna. No, no. La dictadura. Es como es. Aunque yo respeto cada criterio de cada cual. Es la dictadura. No es el gobierno. Porque Cuba no es un buen gobierno. Gracias por esas personas que entraron ahí. Osmani. Libertad para Luis Mario. Tu primo. Ese siempre va a ser mi llamada. ¿Ok? Yo no lo voy a abandonar. Y haga lo que tenga que hacer. Lo voy a hacer por él. Y lo voy a hacer por todos también. Por todos. Por todos. Porque todos son mis hermanos. Todos salieron ese día a pelear. Todos hicimos lo que hicimos. Lo que hicimos. Hicimos demasiado. Y lo hicimos por personas. Que incluso. Sabemos. Que no merecen cada amor. Pero lo hacemos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos fe. Porque queremos ser libres. Por eso lo hicimos. Y se seguirá haciendo. Y se seguirá haciendo. Gracias a todos por entrar a la directa. Espero que. Mi mensaje se transmita. Que llegue lejos. Que llegue lejos. Que tenga bastante alcance. Porque lo importante ahora señores. Es esa familia Miranda Leyva. Que está en Orguín. Que necesita de todo. Ya lo hizo ayer Rosana Oropesa. Gracias mi hermana. Gracias porque siempre. Tu amor por Dios es tan grande. Que siempre te hace decir palabras tan hermosas. Gracias por tu corazón. Gracias por el corazón que siempre le pones a la causa. Gracias porque a pesar de que vives en un país libre. Te preocupas por los hermanos que están dentro de Cuba. Te preocupas por los hermanos que están dentro de Cuba. Porque tú tienes a Cuba adentro también en tu corazón. Y te preocupas por tu pueblo. Gracias Leyan y por entrar. Katiuska. Roberto Jiménez. Gracias a todos por escuchar. El flaco este. Con el pañuelo este. Muchas gracias. A todos. Señores. Eso es Miranda Leyva. Hagan hashtag. En todas las redes. Y háganlo. Por favor. No hagan videos. No hagan directas. No hagan lo que hago yo. Ok. Pero por lo menos. Así es Amanda. Eso es. Dios Miranda Leyva. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para el pueblo cubano. Señores. Porque necesitamos ser libres. Patria y vida. Muchas gracias. Compartan. Compartan. Para que el pueblo diga que no se habló. Y que yo hablé en inglés. Y que yo hablé francés. Ni alemán. Ni nada. Yo hablo español y bastante claro. Gracias. Muchas gracias a todos. Eso demuestra a la dictadura. Que no estamos solos. Que somos muchos. Somos muchos. Y somos más que ellos. Somos más que ellos. Y cuando veamos un hermano. Como lo que pasó en Calmanera. Que dice silencio. Y no dice nada. Normal. Normal. Cuando veamos un hermano. Siendo víctima de represión. Coño. Vamos. Despierten el mambí. Que aquí estamos. No. No.